...que había un poco de arte, pero un poco elitista, ¿no? Entonces, don Arnoldo, pues, traía esas ideas generadoras, se topó con Figueres y se topó con Lalo Gámez, don Lalo Gámez, que a propósito era pianista y compositor, entonces... Y era el ministro de Educación. Ministro de Educación, entonces, la idea, a pesar de haber sido vista a los ojos de la cultura como loca, en esas tres cabezas se vio con mucha proyección, tanto que hoy en día, pues, sí, ciertamente se disfruta el hecho de que Costa Rica tenga tantas posibilidades a nivel artístico, tanta proyección de los jóvenes, no solo de Castellos, sino que se benefician muchas comunidades, muchas instituciones. Yo creo que el mayor logro de él, él dice que él tuvo que dejar la dirección por la pedagogía, dirección de orquesta, que era su pasión, pero sin embargo pudo dirigir, tuvo también oportunidad de dirigir muchas oportunidades de la Sinfónica Nacional, creó la Sinfónica del Castella y abrió espacios a muchos músicos, compositores, ni hablar de poetas, prácticamente los vio crecer y los desarrolló para que el país lo disfrutara. En ese sentido había muy poco egoísmo de él. La una visita que hizo García Márquez, que a mí me conmovió, estando, estamos hablando del año 96, por ahí, dijo que el Castella podía ser la solución para los países latinoamericanos en cuanto al sistema educativo. Vino solo a eso, vino Costa Rica a conocer el Castella. Exacto, porque creía que la educación artística y el incentivo de vocaciones podía transformar a los, algunos países a nivel educativo.